Muy bien, felicitaciones a Carolina de León y a Montevideo Shopping por esa campaña que vienen realizando de hace 10 años. Bueno, nos ponemos la camiseta de UNICEF, poquito. Totalmente, porque vamos con Lu, que tiene un invitado de lujo. Exactamente, es un gusto para mí recibir aquí a un gran compañero, Nacho Martínez. ¿Cómo andás, Nacho? ¿Todo bien? Hola, Lu, ¿todo bien? Buen día, buen día para ti. Bueno, Nacho ya está con la camiseta puesta de UNICEF, con la camiseta de la infancia. Y en esta oportunidad vamos a estar conociendo este proyecto que se llama Valijas Viajeras. Y para eso está Nacho aquí con nosotros. Contanos de qué se trata. Bueno, gracias, Lu, por la invitación. Un placer verlos a todos, compañeros. Bueno, es un proyecto muy importante que atiende a una realidad que es preocupante, que todavía existe en nuestro país. Y un dato que hay que tener en cuenta es que acá en Uruguay los niños y niñas con discapacidad siguen enfrentando muchas dificultades para el acceso a la educación y para avanzar en los distintos ámbitos educativos de nuestro país. Y un dato preocupante es que 3 de cada 10 adolescentes uruguayos con distintas discapacidades son los que logran terminar la educación secundaria. O sea, solamente 3 de cada 10. Y estos números hablan de lo difícil que es el proceso educativo para estos niños, las barreras que tienen que atravesar. Y cómo muchas veces eso no les permite avanzar. Y obviamente es una cuestión que tiene que ver con la falta de accesibilidad muchas veces. Que se llama, la mayoría los deja por fuera. Exacto. Y para eso justamente se creó este proyecto, que es un proyecto de Ceibal, que tiene el apoyo de la ANEP y un apoyo muy importante de UNICEF. Porque UNICEF viabiliza que este proyecto llegue a todo el país, a todos los departamentos del país. Está presente y de hecho el año pasado, en 2022, se entregaron 350 rampas digitales. Se llaman rampas digitales porque así como una rampa física permite la accesibilidad para un edificio, para un lugar, para personas con distintas discapacidades. Bueno, estas rampas digitales lo que hacen es acercarle a los niños, niñas y adolescentes con distintas discapacidades la posibilidad de tener un acceso a las distintas tecnologías que se utilizan hoy por hoy en el sistema educativo. Y que muchos de ellos, en la actualidad, no tienen la oportunidad de utilizarlas por las distintas discapacidades que padecen. Y bueno, justamente por eso se llaman rampas digitales. Y esta valija, esta valija viajera, como se le ha llamado a este proyecto, trae 11 de estos dispositivos tecnológicos, de estas rampas digitales que se distribuyen a lo largo de todo el territorio nacional en distintos centros educativos para niños que lo necesiten. Pero si te parece, Lu, me gustaría compartir con todos ustedes un testimonio, una historia de una niña muy especial de Eugenia, que es una niña que está en quinto año de la Escuela 343 de Casavalle. Ella recibió una de estas rampas digitales y nos cuenta en un adelanto lo que ha sido esta experiencia para ella. Buenísimo. Me llamo Eugenia, estoy en la clase quinto A. Me gusta aprender y me gusta venir a ver a mis amigos. Ella es mi mejor amiga, se llama Mastela, la amo con todo mi corazón. Y esto me ayuda. Y sirve porque acá puedo desactivar los clics. Que me ayuda a usar más de mano derecha y que me saca la complicación de usar tanto tic. De que me molesta que el tic siempre se tranque. Y después que me enteré que había un lado, me re gustó. Bueno, qué divino conocer a Eugenia. Esto es un adelanto. El próximo 10 de junio vamos a estar conociendo toda la historia de Eugenia. Nacho, y cómo esta valija, todas estas herramientas permiten... Rampas digitales. Exacto. Estas rampas digitales permiten que Eugenia y muchos otros niños y adolescentes formen parte del sistema. Y vos podés ser parte de esto, de esta transformación, de que ellos no queden por fuera, de que puedan seguir estudiando. ¿Cómo tenés que hacer? Nacho, apuntale a todos. Bueno, hay que hacerse socio de UNICEF. Y los socios de UNICEF son los que realmente hacen posible que UNICEF pueda ayudar y estar presente en los distintos puntos del país para apuntalar el desarrollo educativo y el desarrollo en general de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. O sea, los necesitamos. A todos los que están ahora mirando del otro lado, los necesitamos más que nunca con la camiseta puesta a la infancia. Y es muy simple, ¿cómo hay que hacer? Sí, bueno, mirá, para hacerse socio de UNICEF lo que tienen que hacer es colaborar con 150 pesos por mes llamando desde un teléfono fijo. Ahora que va a aparecer, ya les aparece en el sopa, abajo el número. Es 0908-6468. Son 5 pesos por día. Nada. 150 pesos por mes. Pensá que gastas 5 pesos por día. Nada, nada. Y todo lo que estás colaborando con la educación de cientos de niños. Y si no, lo pueden hacer. Si no tienen un teléfono fijo, que hoy por hoy mucha gente no tiene teléfono fijo, bueno, pueden hacerlo a través del teléfono celular, escaneando un código QR, que es el que está apareciendo ahora en pantalla, exactamente abajo. Abre la cámara fotográfica. Ahí está, abre la cámara del celular. Y ahí pone. Enfocan el código QR y ahí te aparece para colaborar. Y bueno, como si fuera poco el hecho de colaborar con los niños, niñas y adolescentes, igual pueden estar participando de un sorteo por un Renault Quid 0 Kilómetro, que es donación de Grupo Santa Rosa, representante de Renault en Uruguay. Así que pueden colaborar. A partir de ahora, todos los que puedan hacerlo, la verdad es muy importante que participen, que se hagan socios de UNICEF y colaboren con este proyecto de Valijas Viajeras, que es este proyecto de Ceibal, que tiene el apoyo fundamental de UNICEF. Y me gustaría, Lucy, mostrarles un poco algunos de los ejemplos que hay, porque ahora veíamos el caso de Eugenia, que utiliza este mouse, es un mouse especial, que tiene, ustedes ven, otro tamaño, otras características para que los niños con distintas discapacidades motrices o visuales puedan utilizarlos. Y también está este dispositivo que a mí me llamó mucho la atención y es un dispositivo muy importante, que es un dispositivo, se llama de rastreo ocular. Esta camarita acá, lo que hace es rastrear, sigue la mirada del niño o la niña o los adolescentes que están utilizándolo y esto es para niños que tienen o dificultades motoras o dificultades en el habla, que no pueden hablar, que no se pueden expresar oralmente. Y con la mirada lo que hacen es mover el mouse. O sea, esto, este sensor le sigue la vista, mueven el mouse en la computadora y con esto pueden comunicarse con la maestra, con sus compañeros, bueno, obviamente utilizar la computadora para las tareas que necesitan realizar. Y formar parte, participar y crecer dentro del sistema educativo, avanzar y terminar con todas las etapas del sistema educativo, que es lo fundamental para que tantos niños en nuestro país puedan seguir creciendo y desarrollándose como corresponde y como se necesita. Como siempre hablamos, el apoyo y el trabajo en conjunto del Estado, de las instituciones, de UNICEF, de la sociedad, porque ustedes si no colaboran esto no es posible, felicitar a Plan Ceibal, a los ingenieros, a los técnicos que trabajan para que estos niños no queden por fuera del sistema. Es una responsabilidad de todos que no queden por fuera, que sigan estudiando y que sigan de esa manera luchando por sus sueños y poder estar con sus pares, con sus compañeros. Desde lo más simple hasta el sueño más grande que tengan. Lo más importante. Y es también algo a destacar, la forma en la que las personas que lo necesitan pueden participar de este proyecto, pueden acercarse a UNICEF para solicitar este tipo de rampas digitales, la valija viajera para que llegue a los distintos puntos del país. Y lo pueden hacer a través del mail, que es accesibilidad arroba ceibal.edu.uy o entrar... Ahí pueden tener más detalles de esto. Exacto. Y para informarse más sobre el proyecto de valijas viajeras o incluso solicitar si necesitan alguna rampa digital, ya están prontas para este año, para entregarse, para comenzar a distribuirse por parte de UNICEF. Y si no, pueden entrar en la página de Ceibal para informarse más sobre este proyecto. Y me gustaría cerrarlo, si me permitís, con un mensaje muy importante, que esto lo hago en realidad de atrevido a título personal. Cuidemos a la infancia, respetémosla, porque son personas más chiquititas, pero son personas como nosotros, tienen mucho para aportarle al futuro de nuestro país. Y si no cuidamos a esa primera etapa de la vida en nuestro país, no podemos aspirar a tener una sociedad mejor en el futuro y en el presente. Entonces, por favor, cuidémoslos, querámoslos, tratémoslos con respeto a todos los niños. Y a los que más lo necesitan, apoyémoslos, que es algo fundamental para el futuro de nuestro país y de nuestra sociedad. Totalmente, Nacho. Repetí rápidamente, hacete a socio de UNICEF, 150 pesos por mes, 5 pesos por día, nada. Estás haciendo un montón con 5 pesos por día. Llamá desde un teléfono fijo al 09086468 y te hacés socio de UNICEF. Vos escanear el código QR que está apareciendo en pantalla. Nacho, como siempre, un placer. Muchas gracias. Gracias para mí, gracias por recibirme, gracias a UNICEF por solicitar mi apoyo, mi colaboración. Saben que siempre van a contar conmigo. Así que la verdad es algo muy importante lo que se está haciendo con este proyecto de Varijas Viajeras. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.